Listo Que andamos con mi hijo En la primer misión de ¿Cómo se llama Javiercito? Gente A5 La misión número 1 Dispárale, dispárale Javiercito Pero no, la cabeza no, no seas violento ¿Cómo se llama la misión? Muestra el control, muéstrales el control Javiercito Que andamos jugando Fierro, parintillo Dale, mi hijo, dale Habla Javiercito, dile algo Habla Habla, hijo Banda Banda ¿Qué andamos intentando Que andas intentando ser youtuber? Que andamos robando el banco ¿Qué más? Habla más hijo Habla lo que estás haciendo, corre Aquí es el dinerito Aquí es la primera misión Control, enseña el control Ocupa de verse aquí en esta camarita, mi hijo Así, así como en los futuros Que andamos 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 Bien entretenido, ¿eh, hijo? Híjole Sálvalo Sálvalo, sálvalo It'll be time for grieving Later Yeah, you got that right Boom Tiena 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 Tiena